Aclaro aquí, secretaria convenida, que no es porque se ha generado un poco de confusión, lo hemos escuchado y leído en algunos medios, en algunas redes, de que se contrata 19 mil millones de pesos. Eso no es así. Queda claro que son los 19 mil millones de pesos que el gobierno del Estado, esta administración, adquiere de una deuda de gobiernos anteriores. Y lo que se busca es darle mejores condiciones al costo. Y para que se entienda claro, es disminuir intereses, eso libera recursos que se aplican en beneficio de obras y acciones de gobierno. La pregunta va, teniendo un año de gracia, que es lo que se pretende en esto, en los siguientes dos años, tomando en cuenta que le faltan tres años a esta administración, ¿se pretende cerrar con disminución de deuda, aunque sea de una manera marginal? Sí, claro, por supuesto. Dentro de las condiciones de la reestructura es pago de interés y pago de capital, que al término de la administración debemos de haber efectuado un por cierto cantidad de capital. Con todo gusto documentamos la información de acuerdo a lo que tenemos planeado con la reestructura. Una vez que ya, si ustedes lo autorizan, ¿verdad?, pasemos a otro aspecto, daremos ya una cifra precisa de cuánto se abonaría capital y el costo de los intereses a los cuales podríamos llegar con el proceso competitivo. Gracias, le damos el uso de la palabra al diputado Chay.